Hablamos también de como el ingeniero Quique Antún expresó a uno de nuestros equipos que la violencia que sacude el país se debe a la falta de autoridad y también agrega el deterioro moral de la sociedad. Jonathan Caraballo conversó con él. Quique Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, dijo que la causa de tantos hechos de violencia que sacuden el país se debe a la falta de autoridad y al deterioro moral que tiene la sociedad. Yo creo que es un problema del deterioro moral que ha tenido la sociedad en que el paganismo se ha empoderado de quienes gobiernan donde lo importante es el dinero, no importa cómo se consiga y los principios y valores se han dejado a un lado de la miseria, la pobreza en que vive el pueblo y la falta de autoridad. Quique Antún se expresó en estos términos en el marco de un compartir navideño con la dirigencia del partido. Y es un encuentro navideño para explicarle a la dirigencia cómo va la situación del Partido Reformista porque ha habido mucha desinformación en los medios de que está dividido, de que hay un presidente y que hay otro. No, 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 no. El presidente del Partido Reformista es el ingeniero Federico Antún Valle. Bueno, el Partido Reformista con el ingeniero Federico Antún ha estado en contacto para que en esta Navidad poder dar el abrazo de la paz, de la concordia a todos los dirigentes en diferentes localidades y regiones del país. Este escenario fue aprovechado por la líder comunitaria Lisa P.Y.P., quien hizo un llamado al pueblo dominicano para que en esta Navidad lleven la vida suave. A todo el mundo que lleve la vida al pasito, que la vida no termine ahí, que la vida continúa. A todo el mundo que lleve la vida suave porque la vida sigue y la vida continúa. Y que guarden el dinero, no se lo beban todos ni se lo coman todos. Y le agradecemos bastante a Quique Antún su visita aquí a la provincia. Jonathan Caravaggio, NCDN.